Esto sucedió en Mangalore. Ella había venido de Missouri con algunos voluntarios más. Por la mañana, cuando se iniciaron los juegos, había unas cuantas personas nuevas y resaltaba en especial una persona que estaba en todas partes. Ella hacía largos lanzamientos de frisbee con Sadhguru. Cuando se jugaba a la pelota, ella estaba en todas partes. Definitivamente estaba empeñada en desbancar a Sadhguru. Hasta entonces, nadie sabía quién era. Al final del programa, Sadhguru nos la presentó a todos nosotros como la profesora de Isha Yoga. Por aquel entonces, ella trabajaba en un banco. Siempre estaba alineada con Sadhguru, siempre a su alrededor. Recuerdo el momento en que compartió el tema de su matrimonio. Cuando a Viji se le preguntó cómo sucedió todo, ella contestó que en el momento en que se tuvieron enfrente al verse se reconocieron y que eso fue todo. Eso es el matrimonio para mí. Fue una boda muy sencilla en un pequeño templo de Shiva en Nirupu Falls. En aquel momento, Sadhguru estaba desarrollando una granja. Ella sabía todo lo que ocurría en la granja. Siempre que podía, estaba allí. Pasaba la mitad de mes en la granja y la otra mitad dando clases, ya fuera en Haidevarat, Mangalore, Komaltor, Tripur o cualquier otra ciudad. Cada fin de semana, Viji viajaba a la iniciación desde Missouri. Quien conocía a Sadhguru o a Viji, siempre los llamaba Yagi y Viji. Estaban juntos, siempre en todo lugar y en todo lo que hacían. Se cuidaban mutuamente, jugaban juntos y viajaban mucho, como los gitanos. Así de grande era su compañerismo. Ella hizo yoga solo porque significa algo para mí. No hizo yoga por su salud. No hizo yoga por su bienestar. No le importaba su bienestar. Hacía yoga solo porque significaba algo para mí. A día de hoy, sigue significando. Y por eso lo hacía. Muchas veces habló abiertamente de esto con la gente. Quería hacer algo que significase algo para mí. En el caso de Viji, que es mi esposa, en gran parte del tiempo existía más como mi hija que como mi esposa, porque ella era así. Aún así, teníamos una relación muy atractiva y absorbente todo el tiempo. Era como mi sombra en cada momento. Doce años. Estaba en el lugar en el que yo estuviera. Organizaba el programa de yoga. Trabajaba durante todo el día. Ella lo hacía todo. Cada vez que Sadhguru tenía que salir, ella no solo le decía adiós y volvía a lo que estaba haciendo. Ella tenía que verlo subir al vehículo. Tenía que verlo arrancar y se quedaba despidiéndole hasta que el coche estuviera fuera del alcance de su vista. Incluso después de 10 o 12 años de matrimonio, casi todos los días se daba esta situación. Ella estaba muy profundamente dedicada a Sadhguru como persona. También mantenía constantemente su vieja postura de que no tenía nada que ver con la espiritualidad. Ella solo estaba interesada en Sadhguru, la persona, que resultó ser su marido y era su único interés. Igualmente, me gustaría decir que uno solo puede existir alrededor de Sadhguru siempre y cuando, de una u otra manera, esté ligado o comprometido con su propio crecimiento espiritual. A pesar de que ella negase estar en el camino espiritual por no ser para ella y además, creo que desde el principio y sucesivamente no pudo evitar progresar en este camino. He visto ciertos momentos e incidentes en Sadhguru así como en mi propia vida. Estos momentos me han impactado profundamente. Lo mismo debió sucederle a Viji continuamente y de distintas formas, tanto que, obviamente, generó un gran impacto en ella. Ella defendía por todos los medios disponibles lo que tuviera que tuviera que defender. Esto no sucedía porque Sadhguru estuviera allí y fuera su esposa o algo así. No, ella lo sentía. También quería que le ocurriera algo bueno a la gente y que esa gente pudiera beneficiarse de Sadhguru y se aprovechara de ello. Incluso habiendo pasado mucho tiempo, ella nunca se olvidaba y siempre me decía, ¿no viniste a conocerlo? Sadhguru vino y conoció a todos, pero tú no viniste. ¿Por qué? Para ella no había tal cosa como no poder interactuar unos con otros. Ella amaba a todo el mundo por igual. Era alguien con un gran corazón. Si alguien le contaba algo, ella no tenía duda de hacer lo que fuera necesario. Incluso tomar un brazalete y dárselo para así resolver el problema. Es una de las mujeres más afables y cariñosas que he conocido. Dos o tres días antes de tener que volver a la escuela siempre le decía, Ama, tengo que hacer los deberes. Tengo que hacer los deberes. En esos últimos tres días, yo escribía con la mano derecha y ella lo hacía con la mano izquierda para que así pareciera que yo era la que hacía todo el trabajo. En algunas ocasiones, Sadhguru le dejó claro a Biji. Efectivamente, él nunca lo ha admitido o ha hablado de esto abiertamente, pero a ella sí se lo comunicó. Que sus discípulos, su bienestar y lo que tuviera que pasar con ellos era mucho más importante que lo que eran sus compromisos con ella. Suami Nirmalananda fue alguien que conocí durante mucho tiempo. Lo conocí hace 20 años o más en una atmósfera muy extraña. Desde entonces, siempre nos ha unido una especie de Dailin entre nosotros. En el 96, temprano ese año, Biji y yo fuimos a BR Hills. Rade en aquel momento también estaba allí. Al hablar con él, nos comentó que en el próximo año, en enero, cuando Uttaravana quería irse, le pregunté, ¿por qué? Contestó, he vivido como un yogui, pero no quiero vivir como un rogui. Quiero morir como un yogui. Me preguntó, realmente no tengo claro cómo dejarlo. Había construido un pequeño samadhi para sí mismo. ¿Funcionará? ¿Qué sucederá? Esto y aquello. Esa fue la primera vez que me abría una cosa completamente diferente y le hablé de ciertos detalles. ¿Qué es lo que le impedía a una persona irse y qué es lo que hacía que una persona se marchase? Biji, que estaba allí escuchándolo todo, empezó a llorar. Lloró y lloró. Sencillamente la ignoré y seguí hablando con él. También él comenzó a llorar sin parar y siguió haciéndome todas las preguntas que tenía. Éramos en profundidad sobre muchas cosas que no he comentado en ningún lugar. Terminamos de hablar con Irmala Nanda y nos fuimos. En un determinado lugar estacioné. Supe que estaba en el estado de ánimo adecuado que necesitaba tener. Simplemente me estacioné en el camino. Había una vista maravillosa. Yo estaba observando de pie en la carretera. Rade estaba a su vez jugando por allí. Ella se acercó, cayó a mis pies y dijo, yo también quiero hacer lo que él va a hacer. Yo trataba de bromear para quitarle hierro al asunto. Sin embargo, ella lloraba y continuaba diciendo, quiero hacer como él. Le dije, bien, ¿estás dispuesta a hacer la sadhana? Empieza y vamos a ver. Nunca pensé que ella tuviera la perseverancia suficiente como para hacerlo. Supuse que su decisión no era para siempre. Le dije cómo tenía que hacerlo. Haz estas cosas. Después veremos la seriedad con la que lo haces. Y si las cosas llegan a ese punto, seguiremos adelante. Desde ese día, ella pareció transformarse en otra persona por completo. De repente, los últimos ocho o nueve meses se centró en ello. Vi que iba decidida y que lo hacía intensamente. Después de dos o tres meses, empezó a hablar con mucha confianza de que lo iba a lograr. En ese momento, traté de frenarla un poco. Le dije, ¿por qué tanta prisa? Estos doce años de matrimonio nos hemos dedicado a viajar. Ahora es cuando teníamos un lugar donde vivir que ella pudiera considerar suyo. Podía cocinar y hacer cosas que significaban mucho para ella. Y yo lo sabía. Por lo tanto, le dije, sigo sin entender la prisa que te ha entrado. La niña solo tiene siete años. Las cosas te están saliendo bien también. ¿Por qué ahora? Entonces ella dijo, en este momento, mi interior se siente absolutamente hermoso. Incluso afuera, todo el mundo es maravilloso para mí. Este es el momento en que quiero irme. No sé cuánto tiempo podré mantener esto. Toda mi vida ha estado confundida. En este momento, estoy en un espacio donde quiero estar, y por eso quiero irme así. Muchas veces, a mi manera, traté de frenarla un poco. El siguiente diciembre, diciembre del 96, supimos que Nirmalananda se había marchado. Por lo que fuimos a hacer Karma Yatra, que es la última vuelta de la consagración de Dhyanalinga. En ese momento, quise aclarar algunas cosas para las personas involucradas. Así que los llevé a una gran gira por seis o siete estados. No tengo mucho que decir, este viaje de doce días ha sido ciertamente especial. He experimentado una energía tremenda y puedo decir que he dado uno o dos pasos hacia mi crecimiento personal. Sin duda, me ha ayudado a ser una persona un poco más madura y me considero muy afortunada también. Solo espero poder llevarlo conmigo y ser de utilidad para todos. En ese momento, después del Karma Yatra, resplandecía como una luna llena. Las personas que estaban allí pudieron notar claramente que en las últimas semanas, ella había empezado a brillar como la luna llena. Fue entonces cuando tuve que decírselo. Dice que, en breve, se irá. No podían creerlo, pero les dije que así era. A partir del Purnami de diciembre, ella comenzó a servir a la gente. Quería cocinar y servir a la gente durante tres Purnami. Y después quería irse. El 21 dejamos a Rade en la escuela. Fue entonces cuando habló con ella. No voy a estar aquí por algún tiempo. Ella se lo tomó muy bien. No le dio demasiada importancia. Regresamos el 21 por la noche de Oti. El 23 por la noche fue cuando ella se fue. Alrededor de las 8 de la mañana, Sadguru me llamó y me pidió que estuviera con Biji y la acompañara, porque estaba haciendo una determinada sadhana. Todo ese día estuve con ella meditando y haciendo otras varias actividades. Shambó, shambó, shambó. Terminó. Justo antes de eso, ella salió a eso de las 0611, 0612. Esa fue la hora. Alrededor de las 6, ella salió y dijo que quería una flor del rosal. Pidió que uno de los Brahmacaris consiguiera una rosa. Corrieron al Brahmapasta Shram, consiguieron la rosa y volvieron. Ella sostuvo la rosa en su mano. Shambó, shambó, shambó. Solo fueron 7 u 8 minutos y se acabó. Solo después de 3 días, mientras estaba sentada haciendo la meditación, realmente me llamó la atención que ella supiera que estaba llegando. Su maasamadhi fue como una promesa para mí. Si realmente eso es lo que quieres, es una posibilidad. Si buscas algo como lo último intensamente, puedes alcanzarlo. Definitivamente el maasamadhi de Biji fue tremendo para mi forma lógica de ver la vida. Nadie sabía que era así, pero en su interior era inmensamente intensa y determinada. El maasamadhi, por supuesto, lo demuestra. Demuestra lo que no es visible, lo que no es abiertamente visible a los ojos de la gente. Algo más estaba trabajando con ella. Constantemente, algo más estaba trabajando con ella durante todo el tiempo. En las tradiciones yógicas, es un día muy sagrado para muchos seres, ya sea por la intención o por haber sido simplemente absorbidos por él. O bien, eligieron o fueron inducidos a desprenderse de sus cuerpos físicos en este día conscientemente. Muchos han hecho esto en esta tradición. Incluso aquí en Isha, fuimos testigos de un gran evento. Biji no tenía ninguna sadhana detrás de ella. Tampoco tenía un gran conocimiento, pero con la simplicidad de su emoción y la intensidad de su enfoque, hacía lo que quería. Ocurrió sin esfuerzo. El esfuerzo, que incluso yoguis consumados tendrían que hacer para lograr algo así, sucedió en ella sin demasiado esfuerzo. Hay muchas maneras de alcanzarlo a través de la energía pura, la conciencia, el interés absoluto o la devoción. La devoción la pongo en último lugar, pero es la forma más rápida. La pongo en último lugar porque la línea entre la devoción y el engaño es tan fina que mucha gente la pasaría por alto. A medida que se sienten más y más abrumados con las ráfagas de energía, cada vez más profundas dentro de ellos, poco a poco se vuelven devotos. Eso es bueno. Los más sabios siempre son devotos. Es un tipo de sabiduría diferente que las mentes lógicas nunca podrán entender. Ellos entienden la vida de una manera diferente. Biji era un estallido de devoción y confusión. Devoción y confusión. Cuando se aferraba un hecho de devoción durante el tiempo suficiente, lo lograba. Esa ha sido la manera. Esa fue su manera también. Toda la tradición del yoga enseña que nuestras mentes y nuestros cuerpos, no solo nuestros cuerpos biológicos, en realidad tenemos otros cuerpos. En realidad tenemos otras formas de expresarnos y podemos percibirlo o no percibirlo. Y tengo curiosidad desde el punto de vista, es decir, obviamente la ciencia no piensa demasiado en ello porque están centradas en la percepción del cuerpo biológico, pero casi todas las experiencias que la gente ha tenido recientemente, debido a la medicina moderna, hay muchas más experiencias cercanas a la muerte, SM, como se les llama esas SM. Son experiencias de luz. Y la India siempre ha hablado del cuerpo de luz. También sabemos por la ciencia que la luz es creada por átomos con fotones saliendo. ¿Crees que este cuerpo de luz esté impuesto por átomos de los que sale la luz? ¿Y podría ser una estructura diferente, no biológica? Ahora te estás metiendo en un campo de minas. Más bien me estás metiendo a mí en un campo de minas. Porque con lo que digo, tratas de analizarlo. O la gente trata de analizarlo con el sentido lógico que tienen. Debemos entender nuestras funciones lógicas. Funcionan a partir de datos ya pre-registrados en nuestras mentes. Lo que piensas que es lógicamente muy correcto. Alguien podría discutirlo contigo como si estuvieras completamente equivocado. Porque su lógica está diciendo otra cosa. ¿En qué se basan? El tipo de datos que ellos han asimilado es muy diferente del tipo de datos que tú has asimilado. Por lo tanto, no importa quién te dice qué. Lo importante es esto. Lo que consideras mi cuerpo, o lo que es tu cuerpo ahora mismo, y lo que es tu marco psicológico ahora mismo, ambas cosas no las tenías de la misma forma cuando naciste. Cuando naciste, era solo esto. Ahora te has convertido en un hombre adulto. ¿Cómo sucedió? En definitiva, el cuerpo es una acumulación que ha sucedido durante un periodo de tiempo gracias a la comida que has comido. La comida que comes es solo un pedazo del planeta que pisas. ¿De acuerdo? La mayoría de la gente no se da cuenta de esto hasta que los entierras. Solo entonces reciben la enseñanza por parte de los gusanos, de que son parte de la tierra. De lo contrario, piensan que son de otro lugar. Solo porque podemos pavonearnos un poco, pensamos que no somos parte de esto. ¿De acuerdo? No eres más que un pequeño afloramiento. La magnanimidad de la naturaleza te ha dado una experiencia individual. De lo contrario, no habría nada individual en ti. Todo está recogido de otra parte. Desde estas impresiones prestadas, con este cuerpo prestado, estás caminando por ahí. Si reconocieras esto, caminarías con la mayor gracia y agradecimiento hacia todo. Entonces verías la vida de otra manera. Ahora, acerca de la luz, lo que sea que la gente esté hablando acerca de la experiencia cercana a la muerte o lo que sea, en lugar de comentar esto, déjame decirlo de esta manera. Si tienes que reunir tanto cuerpo y tanta estructura mental, debe haber algo mucho más fundamental. ¿No es así? Sea lo que sea, como se llame, debe haber algo más fundamental. Así que una cosa que la gente puede estar experimentando como luz es... En yoga, observamos que tiene cinco capas del cuerpo. Uno es el cuerpo alimenticio, llamado Anamaya Kosha, que literalmente significa cuerpo alimenticio. El siguiente es Manomaya Kosha, que significa cuerpo mental. Este es el software. El cuerpo alimenticio es el hardware. El cuerpo mental es el software sin el cual ni siquiera una sola célula podría funcionar. Hay todo un software donde están las memorias que evolucionan, las memorias genéticas, las memorias perceptivas, las articuladas e inarticuladas. Todo tipo de memorias están impresas en cada célula de tu cuerpo. Por eso eres un personaje individual, único, comparado con otra persona. Porque hay un cierto tipo de memoria en esto. Así que esto es un cuerpo mental. Si el hardware y el software están ahí, funcionarían por sí mismos. No, hay que conectarlos a una energía de calidad. A eso se le llama cuerpo energético o pranamaya kosha, que es lo que le pueden estar hablando como luz. Porque cuando la energía crepita, puedes verla como luz. No necesariamente como luz. Puedes percibirla como luz. Lo que es luz es esencialmente, verás por ejemplo, porque estábamos hablando de los búhos. Pensamos que los búhos no pueden ver de día. No, ese no es su problema. Ven demasiado bien. Sus ojos son tan sensibles que el brillo de la luz solar los puede cegar. No es que sus ojos no sean buenos, sino que son demasiado buenos. Por eso no quieren hacer nada durante el día, porque hay demasiada luz. Ahora mismo yo también tengo ese problema. Demasiada luz. Lo digo por las luces de la cámara. Se te ve muy bien desde aquí. Tal vez es por eso que el uno de los símbolos de Atenea fuera el búho, porque ven con demasiada sabiduría. Pero es interesante que lo digas así, porque si todos somos individuos, entonces estamos viendo esto individualmente con nuestras propias impresiones. ¿Cómo somos capaces entonces de comunicarnos los unos con los otros sobre una base común? Obviamente te estás comunicando con millones de personas sobre un terreno común y te estás centrando en la experiencia y en cómo obtener una mejor percepción de las cosas. Pero estamos intentando comunicarnos entre nosotros, aunque todos seamos individuos. Por lo tanto debe haber algo en común o al menos tendremos algún lenguaje o alguna forma de intentar generar una experiencia común. Verás, el cuerpo, ambos somos criaturas únicas. ¿De acuerdo? En el cuerpo somos absolutamente únicos. Si nos fijamos en la estructura psicológica también somos absolutamente únicos. Incluso si expones a dos personas al mismo tipo de experiencias, saldrán con diferentes conclusiones y les habrán influenciado de manera distinta. Incluso los niños que nacen en la misma casa, con la misma genética, con la misma escuela y con la misma comida, son muy diferentes. Tú los puedes ver. Los padres no pueden creer que esos dos niños sean suyos porque resultaron ser muy diferentes. Así que en mente y en cuerpo somos únicos. Pero fundamentalmente como vida, la vida es fundamentalmente igual. Cuando digo que la vida es la misma, creo que lo puse en el libro que probablemente también habrás visto. Suelo usar esta analogía para explicar un tema muy complejo de una manera muy sencilla. Y es, ¿cómo soplar una pompa de jabón? Cuando haces una burbuja de jabón, bueno, esta es mi burbuja, esta es tu burbuja, esta es claramente así. Podemos competir por cuál es una burbuja más grande y cosas muy parecidas. Pero si explota, entonces no decimos, este es mi aire, ese es tu aire. Porque todo se convierte en uno. Del mismo modo a lo que tú llamas mi vida y tu vida es una. Hemos explotado una burbuja propia. Y así las características externas son únicas y es bueno que sea único. De lo contrario, no habría mundo transaccional. Si todos fuéramos absolutamente iguales, ¿qué sentido tendría tener una conversación en realidad? Pregunto. Nos alegramos de que no haya nadie como nosotros porque una persona más como tú o como yo sería un problema en el mundo. Absolutamente. Y el problema con nosotros, uno es todo lo que el mundo puede soportar. El problema con nosotros es que disfrutamos causando problemas. Así que lo importante es, estaba hablando de las cinco capas o de las cinco envolturas del cuerpo. El cuerpo físico, que se llama cuerpo alimenticio. El cuerpo mental, que es el cuerpo de las impresiones y la memoria. El cuerpo energético, que es una cierta cantidad de marco energético sobre el que se construyen los cuerpos físico y mental. Y luego hay algo llamado como Vigyanamaya Kosha, que significa Vigyan significa, actualmente la palabra se está utilizando libremente como la ciencia. Esencialmente Vigyan significa algo que no puede ser percibido con los cinco sentidos, pero está ahí. Entonces cuando percibes esto, se llama Vigyan. Por lo tanto, hay algo que no puede ser percibido por los cinco sentidos. El cuerpo energético, el cuerpo mental y el cuerpo físico pueden ser percibidos por los cinco sentidos. La cuarta dimensión del cuerpo no puede ser percibida, pero es una transacción entre la naturaleza física y la naturaleza no física. Hay un quinto, un cuerpo, que se llama Andamaya Kosha. Ananda se traduce literalmente como Dicha, pero es mucho más que eso, es más amplio. Otra manera de decir Ananda es que podemos decir que es éxtasis o algunas personas dirán, porque la palabra orgásmico se usa en India de una manera muy diferente a como se usa en Occidente. El orgasmo no está relacionado con la sexualidad. El orgasmo es algo que debe ocurrir en un nivel celular. Por lo tanto, cada yogui está buscando una existencia orgásmica. No una experiencia orgásmica como tal, una existencia orgásmica en cada momento de su vida. Está en un profundo estado de experiencia orgásmica, porque es una cierta manera de organizar tu propia estructura química estando siempre en esa condición. Esto no se ve como algo relacionado con un acto particular de la vida, sino como una forma de existencia. Esto es llamado cuerpo de la felicidad o cuerpo orgásmico. La razón por la que lo estamos llamando así es porque no sabemos lo que es. Todo lo que sabemos es que no es de la naturaleza física, pero cuando lo tocamos nos volvemos orgásmicos. Por eso lo llamamos cuerpo orgásmico, cuerpo de dicha o cuerpo extático, porque cuando lo tocamos nos volvemos dichosos, extáticos u orgásmicos. No sabemos lo que es. Todo lo que sabemos es que no es físico en su naturaleza. Hablamos de él desde el contexto de nuestra experiencia, no desde el contexto de su contenido o su cualidad. No intentamos describir su cualidad. Por ejemplo, decimos que el azúcar es dulce. Esa es nuestra experiencia. No es la cualidad del azúcar. Lo sentimos en nuestra lengua. Si pones azúcar en una piedra, la piedra no pensará que el azúcar es dulce. Tal vez muchos insectos no piensen que es dulce, pero nuestra lengua es dulce. Así que desde nuestra experiencia decimos que el azúcar es dulce. En ese contexto lo llamamos cuerpo de dicha, cuerpo extático, cuerpo orgásmico, porque no conocemos su cualidad. Todo lo que sabemos es que cuando lo tocamos nos sentimos dichosos. Es una forma muy interesante de describirlo. No lo había oído describir exactamente así con anterioridad, pero básicamente estás diciendo que los otros tres cuerpos que no son físicos, cuando tocan esto, lo que experimentan estos tres cuerpos es la dicha, en oposición a la consecuencia misma como dicha. Es muy interesante. Tu descripción también, como hablas de ello desde este punto de vista, todo lo estamos compartiendo. Ya sabes, me refiero a lo que es la civilización humana. Es un intercambio interminable de nuestras experiencias y lo que pensamos que otras personas deberían hacer. Como has dicho, algunas personas son dictatoriales al respecto y le dicen a todo el mundo, esto es lo que se debe hacer. En tus libros lo has dicho. Pero es interesante porque, en cierto modo, los Hugh Hefners de este mundo y los don Juanes de este mundo han ido por ahí diciéndole a todo el mundo que tenga un cierto tipo de experiencia orgásmica. Me refiero a la experiencia orgásmica sexual. Y los yoguis dicen que hay algo mucho mejor que eso, que tiene la misma calidad para tu mente y que también genera disfrute en tu mente y en tu cosa interna. Entonces, asumamos de nuevo, por el bien del argumento, que la ciencia eventualmente será capaz de analizar los tres niveles que dijiste que son físicos porque lo son. Entonces, asumo que la descripción de la reencarnación al pasar de un cuerpo a otro es que dejas el cuerpo biológico atrás y te vas con los otros dos. Quería contarte una historia sobre una SM, una experiencia cercana a la muerte, que me pareció la más entretenida de todas porque la mayoría de la gente tiene una idea muy estricta sobre lo que se supone que sucede o no. Hay un hombre, casi no me gustaría contarte esta historia porque entró en coma durante tres meses porque tuvo un accidente de moto. Entonces, hey, no me cuentes la historia ahora, soy motorista. De hecho, hoy después de esta reunión voy a montar en la moto. Ok, bueno, tal vez sea mejor que me la salte. Entonces entró en coma durante tres meses y cuando salió dijo que había sido seguidor de un gurú budista. Y dijo que cuando estaba en esta experiencia cercana a la muerte en el coma, su gurú vino y le explicó que su vida aún no estaba completa, que debía volver y completar el trabajo de continuar con la obra del gurú. Pero también conoció a otro ser, un espíritu más femenino que le dijo, no, 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 es hora de que pases al siguiente nivel, debes venir conmigo. Y dijo que básicamente discutieron durante los tres meses siguientes sobre lo que debía hacer y finalmente volvió. Pero me pareció una experiencia interesante porque la mayoría de la gente se limita a decir, fui bienvenido y me dijeron lo que hacer, pero aquí hubo una discusión al respecto. Bueno, acerca de la ciencia para acabar con ella, déjame aclarar esto. Debo decirte que hoy hemos sacado esto adelante con ciertas universidades en América investigando a las personas que han hecho simples prácticas de ingeniería interior. Después de 90 días de prácticas, lo que sucede. Una de las cosas que han dicho es que en 90 días de práctica tus niveles de BDNF podrían subir hasta 300%. Eso significa que tu estado de ánimo y tu experiencia están muy bien. Y el aumento de los endocannabinoides es de alrededor del 60% de lo que era anteriormente. Eso significa que estás naturalmente feliz. Estoy diciendo que estamos creando una sopa química. Esta es la fábrica química más compleja. Ahora estamos aprendiendo a manejarla bien para que estar feliz sea una consecuencia natural. La ciencia está llegando a ello. Actualmente también han abierto un centro que lleva mi nombre en la Escuela de Medicina de Harvard con respecto al planeta consciente sobre la cognición, la conciencia y la compasión. Lo llaman así. Pero respecto a este hombre, no me gusta que ocurriera cuando estaba en una moto, pero no es desafortunado que un montón de gente tenga más sentido cuando están en coma que cuando están conscientes y vivos sobre sobre su maestro budista viniendo y llamándole y esta mujer viniendo y llamándole. Eso es típicamente americano. Vale. Eso es Calif. Creo que ese tipo debería ser de California. Es muy de California. Absolutamente. Lo has clavado. Entonces, eso está bien, pero lo que estoy diciendo es, estás cerca de la muerte todo el tiempo. No es que tenga que ocurrir porque te estrellaste con tu moto o tu cirugía salió mal o cualquier otra cosa. Siempre estamos cerca de la muerte. Estamos viendo la vida así. La forma yógica de mirar esto es, la inhalación es vida, la exhalación es muerte. Creo que este libro aún no ha llegado a tus manos. En el mes de febrero de 2020 publiqué un libro titulado Muerte, la historia interior. Ese también lo tengo. Iba a hacer algunas preguntas. Lleguemos a las preguntas. Vamos directo a ellas. Pensé que se publicaba solo en la India. No pensé que estaba en los Estados Unidos. Bueno, lo importante es esto. Verás, una de las dimensiones de la vida, la cual ha permanecido sin corromper por la mente humana, es la muerte. Puedes contar historias que quieras, pero si en tu experiencia fue real, tendrías que estar deseando marcharte cuando te llegará el momento. Alegremente te irás. La prueba de si verdaderamente has tenido una experiencia cercana a la muerte y de si has aprendido algo o no, es morirías con una sonrisa en la cara o no. O es una prueba muy sencilla, ¿de acuerdo? Para esto hay una prueba anterior, la cual podemos hacer aquí. Y ahora, y a esta le llamamos la prueba de la cobra, porque la cobra junto con otras criaturas tiene este sentido. Incluso las abejas tienen este sentido. Sencillamente te miran desde el punto de vista de tu química. Desde mi tierna infancia he estado manejando cobras y demás. Ya sabes, la India es el país de las quien cobra. Si puedes ir a la selva y coger una cobra amablemente, sin sujetarla de la cabeza y todas estas cosas, solo por el centro. En el centro de su cuerpo puedes cogerla y alzarla. Irá contigo sin ninguna resistencia, pero si muestras aunque sea un poco de ansiedad dentro de ti, si muestras aunque sale un poco de miedo dentro de ti, te va a atacar porque siente el peligro. Sencillamente te mira como si fuera una sopa química. Si quieres comprobar si tu sopa está bien o no, tenemos la prueba de la cobra. También está la prueba de la muerte. Cuando mueras tendrás una sonrisa en la cara o no. Dependerá de si has transitado de una experiencia a la otra de manera agradable. Esto solo se puede suceder. Si en cierta manera has conseguido trascender la acumulación que llevas, hago hincapié en la acumulación porque tu cuerpo es una acumulación. Lo que acumulas puede ser tuyo. Nunca jamás puedes ser tú, ¿no? Es como decir que esta tela, este trozo de textil, soy yo. Lo mismo sucede con este textil al que llamas mi cuerpo y que tejimos juntos con muchas cosas. Ahora piensas que eres tú. Ese es el error fundamental. Una vez que has cometido ese error, entonces estás pensando en todo tipo de cosas. Al tener una base errónea, nunca podrás concluir lo correcto. Lo importante es ver qué es la vida y qué es la muerte. No pienses en esos términos. ¿Qué eres tú? ¿Cuál es la naturaleza de tu existencia en este momento? Si uno experimenta eso, no hay cuestión de vida-muerte. Todo queda resuelto a la misma vez. Es como si la forma en que conduces tu coche fuera mucho más importante, que el coche que conduces, o la moto en este caso, tu método de hacerlo, tu toma de decisiones. Y también mencionaste, creo que en el libro de la muerte sobre, me gustaría decirte que en los setentas, en los setentas y en los ochentas, cuando conducía, conducía una motocicleta checoslovaca de dos tiempos monocilíndrica de 250 cilindros cúbicos. Y hoy en día conduzco máquinas modernas. Y hay un mundo, hay un mundo de diferencia. Así que creo que la máquina, creo que la máquina que conduces también es muy importante. Si quieres que tu hijo crezca sin redes sociales para cuando tenga seis años, debes enviármelo. Estoy criando a muchos niños con un sentido diferente de la vida y con un gran entusiasmo por la vida. Sin estar involucrados en este tipo de cosas. Pero de todos modos, las redes sociales no tienen por qué ser del todo negativas. Se trata de una tecnología y un alcance tremendos. Si lo manejamos bien, puede ser una posibilidad asombrosa. Como sabéis, yo mismo estoy en las redes sociales todo el tiempo. Pero no estoy en ellas por el contenido que ahí se pone. No sé lo que comentan, nunca lo miro. Así que no tengo problemas con ello. Digo lo que tengo que decir. Porque lo digo no es porque alguien lo apruebe o lo desapruebe. Digo lo que veo que es verdad. Sin importar cuál sea la consecuencia. Lo digo de todos modos. Porque esta es la posición que he adoptado. Aportar cierta luz a todo es más importante a largo plazo que poder complacer a todos los que te rodean. Dices lo que consideras cierto. Puede que ahora no se aprecie. Puede que se aprecie dentro de 5, 10 o 100 años. No lo sabemos. La mayoría de los seres humanos que tuvieron una cierta profundidad solo fueron aceptados mucho después de muertos. Gracias a las redes sociales. Actualmente hay cierto nivel de aceptación cuando aún estás vivo. De lo contrario para cuando leyeran tus libros y los entendieran. Por lo general ya estarías muerto y te habrías ido. Después de 100 o 200 años la gente daría valor a lo que has dicho. Así funciona el mundo hasta ahora. Las redes sociales en sí no son una fuerza maligna. Depende de cómo las usemos y para qué las usemos. ¿De acuerdo? Entonces ser influenciado por los medios sociales sucede simplemente porque probablemente es lo más excitante que está pasando. Algo que debes hacer es hacerte tan excitante para el niño que prefiere estar contigo que seguir mirando el teléfono. Bueno, si no tienes mucho tiempo para hacer eso. Por lo general la gente me pregunta al gurú, ¿cómo puedo hacer que mi hijo me admire? Yo respondo, debe convertirte en una superestrella en su mente. ¿Sí? Debes hacer lo que tengas que hacer. Si piensa que una persona que baila es una superestrella, debes bailar. Si piensa que una persona friki es una superestrella, debes hacer el friki. Si él piensa que una persona que canta es una superestrella, tú debes cantar. Lo que él piense que es súper, tú debes hacerlo. Es muy importante. Porque es la responsabilidad que conlleva dar a luz o traer una nueva vida al mundo. Cuando te conviertes en un ser humano, no es solo por la actividad reproductiva. Es mucho más que eso. Porque en el caso de otras criaturas, solo tienen que traerlas al mundo y asegurarse en las etapas iniciales de proporcionarles algo de alimento, sin más. Y así un burro se convierte en un burro, un caballo se convierte en un caballo, un tigre se convierte en un tigre. Todo se convierte en lo que tiene que convertirse independientemente de la educación. Pero un ser humano llega a sin formar de muchas maneras. Y esa es la belleza de un ser humano. Que podemos hacer conscientemente a este ser de una determinada manera. No todo está fijado. Por nacimiento, no todo está fijado. Solo unos pocos parámetros son fijos. El resto está abierto a la crianza. El resto está abierto a la influencia. Por eso dar a luz a un ser humano es una responsabilidad mucho mayor que la de un tigre, así de sencillo. Un elefante o cualquier otra criatura. Algunos de ellos están en peligro de extinción, por lo que es una gran responsabilidad. Pero por lo demás, es una responsabilidad mucho mayor traer al mundo a un niño humano porque no viene constituido. Dicho esto, una cosa sencilla es, sé que quieres una solución práctica, eres una persona de negocios. Una cosa sencilla que puedes hacer es simulcar al niño cuanto antes y tanto como sea posible a la edad de año y medio con los elementos naturales. Así de sencillo. En lugar de, ya sabes, llevarlos al cine, al centro comercial, a esto o al otro, o encender la televisión, llévalos a pasear por el bosque. No sabes dónde está el bosque, vives en una ciudad. Vale, dale un saltamontes como mascota para empezar. Luego quizás se gradúe con la cobra, no lo sabes. Pero da igual si se compromete con la vida, cosa que solo puedes hacer respondiendo. Verás, si quieres tener un loro como mascota, cuando yo tenía nueve años, conseguí un loro y me lo llevé como mascota. ¿Sabes cuánta atención e ingenio necesitas si quieres hacer de un loro salvaje una mascota para complacerlo? No es un tipo fácil de complacer, te lo aseguro. Tienes que complacerle, tienes que observar lo que le gusta, lo que no le gusta. Todo eso lo tienes que gestionar para él. Si no puedes mantener el ecosistema, no se quedará contigo. Así que esto también es un buen entrenamiento para tener buenas relaciones. Puedes tener un loro, o una serpiente mejor, o algo así, porque necesita mucha observación e implicación. Si un niño crece con esta implicación, una vez yéndose de vacaciones, llevándole a algún sitio de compras esto y lo otro, bueno, no hace falta que todo el mundo vaya a África para ver fauna salvaje. Lo que digo es que en las afueras de tu ciudad, un domingo por la mañana, si sales a algún lugar abierto, que no sea un terreno agrícola, algo donde parezca que no hay nada. Si simplemente caminas por allí con los ojos abiertos, descubrirás una cantidad increíble de vida. Tu hijo se interesará de forma natural por todas estas cosas. Le interesará un bicho, un saltamontes, le interesará una lombriz. ¿Habéis visto esto o no? A un niño le interesan todas estas cosas. Debes hacer que se involucre con la vida, porque es la asociación más sana que puedes hacer, porque está vivo y prosperará mejor con la implicación y el compromiso con la vida, siempre. Ahora mismo, una sociedad humana, ¿es vida? No. Solo se ha convertido en pensamiento, emoción, prioridades, ideas, filosofías, ideologías y sistemas de creencias. Esto es en lo que se ha convertido la mayoría de los seres humanos. Las redes sociales están llenas de esto. No. Debe comprometerse con la vida. Una vez que hay un cierto contacto y una implicación con la vida, créeme, ninguna otra cosa te entretenerá tanto como el compromiso con la vida. Una vez que solo ocurre alguien a una edad temprana, no se volverá adicto a nada. Siempre estarán abiertos a la vida. Esto es algo que puedes hacer. Si no puedes hacerlo, debes enviármelo a mí. Bien. La ambición. Veréis, hay un anhelo en todo ser humano de ser algo más de lo que es ahora mismo. ¿Es así para los tres? Sea lo que sea que seáis ahora mismo, queréis decir algo más. Por lo tanto, sea con lo que sea que estéis soñando, tal vez terminando la escuela superior y seguro que tendréis unas cuantas empresas, la mayoría de ellas americanas, en vuestra mente. Pensáis que debéis convertiros en algo allí. ¿Por qué solo estás pensando en un trabajo? Te convertiré mañana por la mañana en el director general de esa empresa con la que estás soñando. Dentro de muy poco tiempo, querrás hacer algo más. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien, querrás hacer algo más. Quieres ser el director general de diez empresas. ¿Por qué así? Te haré el rey o la reina de este planeta. ¿Te conformarías? ¿Te conformarías? No, también querrás la luna. Si te doy la luna, querrás dos otros planetas del sistema solar. Si te doy todo el sistema solar, querrás el universo. Si te doy el universo, querrás la siguiente galaxia y la siguiente galaxia. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que hay algo dentro de ti que anhelo expandirse ilimitadamente. Cuando este anhelo de expandirse ilimitadamente encuentro una expresión muy estreñida. Eso se llama ambición. Desgraciadamente, desgraciadamente, la mayoría de las personas focalizan este anhelo de expandirse ilimitadamente en una simple ambición. Quiero llegar a hacer esto. Y al definirlo así, se vuelven extremadamente pequeños. Por lo tanto, la ambición es algo muy pequeño. El proceso espiritual significa que tienes una visión más amplia. Ambición significa que quieres conseguir una parte de la creación de alguna manera para ti. Espiritualidad significa que no te conformarías aunque toda la creación te fuera dada. Quieres al creador mismo. La fuente de la creación es lo que quieres. Dime, ¿qué es más ambicioso desde tu perspectiva? Lo que digo es que si renuncias a los pequeños deseos y vas por uno grande, ¿estarías dejando de ser ambicioso? En absoluto. Es solo que lo que la gente tiene como grandes ambiciones, tú puedes hacerlo livianamente. Simplemente porque tu visión es más grande que eso. Tu expresión de expansión será muy, muy, muy rápida y grande debido a esto. Estas cosas sucederán sin esfuerzo. Una cierta cantidad de comodidad, una cierta cantidad de seguridad. La ambición de estas personas, desafortunadamente, la ambición de mucha gente es encontrar un trabajo y construir su propia casa. Hoy en día, alguien te la construye. Hubo un tiempo en que tenías que construirla con tus propias manos, lo que hacía que siempre estuviera mal planificada y que fuera un desastre. Y de dónde viene Irving? Hay cosas. Manika Tinoru, Madhu Malinodo, todas esas cosas. O entiendes, Canadá. Entonces, lo que esto significa es que los grandes logros en la vida son estos. Si quieres la experiencia de la vida, construye una casa y verás, celebra una boda y verás. Estas son las experiencias profundas de la vida. Creo que esta es la forma más tonta de enfocar la vida. Esto es lo que significa la ambición. Consideras las cosas pequeñas como demasiado grandes. Conseguir un trabajo, ganarse la vida, llegar a cierto lugar de comodidad. No son los grandes logros de la vida. Un ser humano es capaz de algo mucho, mucho más grande, ¿vale? Infinitamente más grande que eso. Así que, por favor, no te limites a simples ambiciones. Ten una visión más amplia de lo que quieres crear. ¿Qué es lo que quieres crear? Como dije antes, permitidme repetirlo. El valor de tu vida está solo en estas dos cosas. La profundidad de tu experiencia y el impacto de tu actividad. Eso es todo lo que importa. La gente piensa que soy un gurú espiritual, pero esencialmente, soy un explorador de la vida. Si no existiera la dimensión espiritual, creo que seguiría siendo un explorador, quizá de otro tipo. Tal vez recorrería el ecuador o los polos, pero seguiría siendo un explorador. Eso seguro. Porque para mí la vida es una exploración. Ahora mismo, como se me han abierto las puertas del mundo interior o de la dimensión interior, esta exploración me parece mucho más emocionante e ilimitada que recorrer el planeta. Por lo tanto, estoy en eso. Supongamos que estas puertas no se hubieran abierto. Creo que sería un explorador de todos modos. Lo que digo es que la cualidad fundamental no habría cambiado, aunque la dirección podría haber cambiado. ¿Hay algo en específico de la generación más joven que le dé esperanzas para el futuro del mundo? ¿Hay alguna esperanza para el futuro de este mundo? Bueno, es decir, ¿hay alguna esperanza para el futuro? Si la gente joven como tú piensa que no hay esperanza, entonces es una cosa terrible. Pero no hay esperanza o desesperanza sobre el mundo. Se trata de lo que hacemos hoy, que se manifestará como el mundo de mañana. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy en lugar de tener un plan y ejecutar el plan un montón? Un montón de gente está ocupada queriendo una predicción. Miraremos tu mano, ¿hacia dónde vas? Miraremos las estrellas, ¿hacia dónde vas? Bueno, la mayoría de las estrellas ni siquiera existen. ¿Sabes lo que son las estrellas que ven en el cielo? No existen mirándolas, estás decidiendo a dónde vas. Puedo imaginar dónde terminarás con eso. Así que, no busques predicciones. Es muy importante. Nosotros decidimos hacia dónde irá el mundo mañana. Debemos decidirlo como generación de personas. Es entonces cuando podemos llamarnos seres humanos. De lo contrario, somos como cualquier otra criatura. Los seres humanos pueden determinar lo que será mañana. ¿Sí? En gran medida. En la mayor medida posible. Es posible hacerlo. Entonces, los jóvenes, ¿qué esperanza tienen? Verás, una cosa que veo es que hace un momento alguien se quejaba de las redes sociales. Aunque parezca confuso, esta cosa de las redes sociales está consiguiendo que la gente se comunique entre sí. La gente está más expuesta que nunca. La gente no confía en nadie más allá de su familia, su comunidad, su nación o su identidad, fuera de cual fuera, raza, religión o cualquier cosa. Pero hoy la gente se comunica sin esfuerzo, se comunica sin esfuerzo. Muchas personas de la India y Pakistán, aunque haya roces en la frontera, pero parte de Pakistán me sigue y está regularmente en contacto con nosotros. Esto solo es posible gracias a las tecnologías y sucede en todo el mundo. Sigo repitiendo esto porque mucha gente no entiende por qué soy tan activo como soy en las redes sociales. Veréis, esto sucedió hace casi 13 o 14 años. Yo estaba en Estados Unidos y alguien estaba preguntando, ya sabes, estábamos trabajando juntos. Alguien dijo, Sadhguru, cada día, mucha gente alrededor del mundo, puede que 100.000 personas teclean la palabra espiritualidad en la red. Yo dije, ¿es así? Entonces, ¿qué es lo que buscan? Veamos. Así que tecleamos espiritualidad. Y lo primero que apareció fue un balneario en México. Lo segundo que apareció fue una prostituta en el norte de California. Ella está usando todo esto de espiritualidad, espiritualidad, espiritualidad. Y parece en segundo lugar. Es una pena cuando hay una herramienta como esta, con la que puedes llegar a cualquier persona en el mundo. Cuando digo esto, esta generación puede no entenderlo. Debemos entender que esta es la primera vez en la historia de la humanidad que puedes sentarte aquí y hablar con quien quieras en cualquier parte del mundo. Nunca antes fue posible. Muchos grandes seres han venido. ¿De acuerdo? Cuando Rama vino. Bueno, no sabemos si realmente podía hablar con alguien. No creo que pudiera abrirse y hablar con nadie, ni siquiera con uno probablemente. Tal vez Hanuman. Luego vino Krishna con solo un discípulo. Solo con Arjuna hablaba. Bueno, cuando llegó Buda, habló mamas, números de personas, pero son una parte del país. Con Jesús, doce personas y una se asustó de él, ¿cierto? Esta ha sido la historia de la humanidad. Esta es la primera vez que puedes sentarte aquí y hablarle al mundo entero. Cuando hay herramientas como estas, si no podemos transformar a la humanidad ahora, en este tiempo y época con las tecnologías que tenemos, eso significa que no nos preocupamos por la humanidad. Si estamos preocupados por la humanidad, debemos hacer las cosas correctas. Debemos ver lo que da forma a la humanidad de una manera positiva, hacia el bienestar de todos de una manera inclusiva. Si no lo hacemos ahora con estas tecnologías, es una prueba clara que no nos importa ni nos preocupa la vida en este planeta. ¿De acuerdo? Puede que hayamos tenido muchos problemas hasta ahora, pero hoy tenemos tecnologías para comunicarnos. Ni siquiera tenemos que llamar a su puerta. Podemos entrar por su ventana y decirles lo que queramos, donde quiera que estén, ¿cierto? Cuando existe esta posibilidad, es el momento de transformarse. Este es el momento de planear una transformación de la humanidad. Este es el momento de llevar a la humanidad a una profundización de la naturaleza humana. Este es el momento de hacerlo. Así que hagámoslo. En lugar de pedir predicciones, ¿hay esperanza o no hay esperanza? Si somos ese tipo de personas frívolas, de todos modos, no habrá esperanza. Pero si somos este tipo de personas, con las herramientas que tenemos y si estamos comprometidos con el bienestar de la humanidad, entonces definitivamente es posible. Esta generación está más expuesta que nunca a una variedad de seres humanos en todo el mundo. Esto definitivamente debería manifestarse como una sociedad más inclusiva a lo largo del tiempo. Cuando este entusiasmo por las redes sociales y las aplicaciones de citas y estas tonterías se acaben, este entusiasmo se acabará después de algún tiempo. Es nuevo, la gente está así de excitada, pero después de empezaremos a utilizar las redes sociales de una forma más madura, que es lo que estamos intentando manifestar, que haya formas más maduras de usar esto y hacer del mundo un lugar mucho más inclusivo que como ha sido durante todos estos milenios. Definitivamente, esta posibilidad existe y debemos hacer que suceda. Gracias. Esto tiene un poderoso potencial, pero algo más mundano. Hace poco supimos por tu equipo que eres un buen cocinero. Por lo tanto, quería preguntar cuál es tu plato favorito tanto para cocinar como para comer. Bueno, mi cocina es muy diferente a todo lo que hayas comido en restaurantes y esas cosas. Así que si digo los nombres no lo entenderás, porque esto viene de comunidades que son comunidades Telugu, pero que vienen en Karanataka. Así que ellos se imbuyeron de la base de la cocina Telugu, pero también se imbuyeron en la cocina a Canadá e hicieron algo más que es muy único. Lo único que digo es que no vengas a comer a mi cocina porque te convertirás en mi esclavo. Si no quieres ser mío, te sujetaré por la lengua. Entonces, Sadhguru, la siguiente pregunta es que cuando éramos niños, especialmente niños traviesos, solemos gastar muchas bromas a nuestros amigos, a nuestras familias, especialmente a nuestros hermanos. Por esto de niño, incluso hoy, ¿ha gastado bromas? ¿Y a quién se las has gastado? A todos. No solo a otros niños. Le gastaba bromas a todo el mundo. A los profesores, padres, a cualquiera en la calle. A cualquiera. Sí, no perdonaba a nadie. Hiciera lo que hiciera. Ellos pensaban que era una broma. ¿Qué podía ser? Muy bien, Sadhguru. Esta es la última pregunta de la ronda rápida y una bastante importante. ¿Qué le diría el Sadhguru de 63 años al Yagi Basudev de 24? Oh, el Yagi Basudev de 24 años. Era súper exitoso por aquellos días. Todo lo que hizo fue exitoso en aquel momento. Él no iba a escuchar a un hombre de 63 años en absoluto. Este empoderamiento no debe desperdiciarse solo persiguiendo ambiciones tontas. Debes tener una visión más amplia del bienestar de la nación y de toda la humanidad. ¿Cómo puedes encontrar soluciones? ¿Cómo puedes crear nuevas posibilidades? No malgastes tu vida cuando tengas un alto nivel de educación. No malgastes tu vida en ambiciones tontas de esto y aquello. Namaskaram Sadhguru. En un programa de Netflix sobre la forma india de buscar pareja, es tendencia y suscita críticas el matrimonio concertado por conllevar formas regresivas. ¿Sigue siendo relevante en los tiempos actuales? Por si no lo sabíais, el éxito de algo está en el resultado. Luxemburgo, que se considera una de las sociedades más prósperas y libres económicamente, es un pequeño país, tiene una tasa de divorcio del 87%. En España, la tasa de divorcio es de un 75%. En Rusia, del 51%. En Estados Unidos, del 43%. En la India, del 1.5%. Tú decides qué es lo que funciona. Porque el matrimonio no tiene que ver con cómo ocurrió, ni con quién lo acordó. Lo podrían haber acordado tus padres, una página web comercial, una aplicación de citas, o se podría haber acordado en un bar de copas cuando tú estabas confuso. O lo estaban tus amigos. Incluso lo podría haber acordado tu yo confundido. En cualquier caso, es un acuerdo. Lo mejor es que se acuerde entre personas responsables y sensatas. Toda esa idea de que el matrimonio concertado conlleva una especie de esclavitud no es del todo cierta. Por supuesto, hay gente explotadora en todas partes. A veces tus propios padres pueden ser unos explotadores por tener sus propias razones. Ya sea por su estúpido prestigio, su riqueza o cualquier otra tontería. Podrían estar haciéndolo por esas razones. Algunos pueden estar hasta viendo el Darshan. En el último par de días, alguien me preguntó una cosa. Sus padres le estaban buscando una chica. Había una que era bien educada y bonita. Había otra chica con un padre, un gran hombre. Me preguntó. ¿Qué debo hacer? Yo contesté con una simple pregunta. ¿Quieres casarte con la chica o con la riqueza de alguien? Decídete porque no sé cuál es tu prioridad. Dependerá de cuál sea tu prioridad. Si tu prioridad es que la riqueza de alguien mediante el matrimonio se convierta en la tuya y eso es lo único que te importa. ¿Bien? Esa es tu elección. Ese es el tipo de vida que has elegido. Cuando yo me casé, no sabía ni su nombre completo. No sabía el nombre de su padre. No sabía de qué parte de la India era. Tampoco sabía su casta ni nada. Cuando se lo conté a mi padre, me dijo. ¿Que no sabes el nombre del padre? ¿No sabes quiénes o qué son? ¿Cómo te vas a casar? Le dije. Me voy a casar solamente con la chica. No pienso casarme con ninguna de las otras cosas que pueden llegar a venir con ella. Yo solo con la chica. Eso es todo. Todo el mundo pensó que iba a ser un desastre. Algunos de mis autodesignados asesores siempre estarán ahí. Aunque nunca aceptes el consejo de alguien, en la vida siempre habrá asesores. Ellos me dijeron, estás cometiendo el mayor error de tu vida. Esto va a ser un desastre. Yo dije, pase lo que pase de la manera en que sea, dependerá de mí que sea un desastre o un éxito. Porque con quien te cases, cómo te cases, de qué manera fue acordado, por quién fue acordado, no es importante. Lo único que importa es la responsabilidad con la que se vive. Así todo este debate sobre, ¿es mejor el matrimonio concertado o conocerse en un bar? Bueno, creo que cuando uno no está un poco confundido, sus decisiones son un poco mejores. Si un hombre o una mujer de 18 o 20 años, un joven o una joven quiere casarse, ¿con quién se casará? Su contacto está ahí, dentro de esas 10 personas que han conocido en su vida. Está el chico o la chica con la que se casarán. En unos tres meses lo sabrán. En muchos países existe una ley por la que al menos debes sufrir dos años. Es como una pena de cárcel. Si cometes un error, durante al menos dos años debes sufrir. Solo entonces puedes divorciarte. Muchas naciones hacen esto. Otras muchas religiones han fijado que el divorcio es completamente imposible. No puedes divorciarte. Pero donde se practican estas religiones, la tasa de divorcio es más alta. Parece que los dictados de Dios no son capaces de detener las rupturas. La ley no es capaz de detener las rupturas. Creo que tienes que entender esto. Cuando los padres lo organizan, en principio, te hago una pregunta básica sin olvidar que su juicio puede no ser el mejor. ¿Crees que tus padres quieren el mejor interés para ti? Si has madurado más allá de ellos, es diferente. Puedes tomar tus propias decisiones. De todas formas, el matrimonio concertado es una terminología errónea. Todos los matrimonios son acordados. ¿Por quién es la única pregunta? Creo que lo mejor es que sea acordado por personas que se preocupen más por el bienestar. Que tengan una perspectiva mayor. Porque no puedes encontrar al mejor hombre o a la mejor mujer del mundo, porque no sabemos dónde diablos están. Con el limitado contacto que tenemos, ¿qué es lo razonable? Lo mejor es que podamos juntar y eso es todo. El hecho de que las tasas de divorcio sean como son en estas diferentes sociedades de las que he hablado, deja muy clara la tasa de éxito. Cuando los padres son la base de su organización, mejora un poco porque pensarán en el largo plazo. Si simplemente te gusta cómo está vestida, querrás casarte. Sin embargo, mañana por la mañana, te darás cuenta de que no quieres tener nada que ver con ella. Cuando tienes 18 o 20 años, debido a esas diversas compulsiones o a la presión de los amigos o algo así, puedes tomar decisiones que no durarán toda la vida. Otras veces, realmente te llevarás bien con alguien y podrá funcionar. Eso es otra cosa. Realmente todo es un acuerdo. Podemos pensar que es acordado por tu emoción o por tu codicia, incluso por tus seres queridos. Siempre es acordado por alguien al ser un acuerdo. Como lo acuerdes, es tu elección. No estoy diciendo que tenga que ser de una u otra manera, pero sí te digo que por favor, sea cual sea la forma del acuerdo, sea conducido con responsabilidad y alegría. Se dice comúnmente que los matrimonios están hechos en el cielo. Sin embargo, tú estás cocinando el infierno dentro de ti, aunque el matrimonio esté hecho en el cielo. Por eso mucha gente quiere ir allí pronto, porque está hecho allí. Quieren ir y resolverlo. No. Tienes que entender que te unes para satisfacer tus necesidades físicas, psicológicas, emocionales, sociales y otras necesidades. Si siempre lo recuerdas, para satisfacer mis necesidades estoy contigo, lo harás con responsabilidad. Al principio será así, pero si después de algún tiempo piensas que él o ella te necesita, empezarás a actuar de forma diferente. Entonces, por supuesto, se empezará a dar una especie de fealdad. Hubo una vez un hombre joven y una mujer aún más joven que se comprometieron. En esta cultura debe haber una piedra de por medio. Una vez que le puso el anillo, la joven le tomó la mano y le dijo, puedes apoyarte en mí para compartir tus penas, tus luchas, los sufrimientos que pases. Siempre puedes compartirlos conmigo. El tipo dijo, bueno, no tengo ninguna lucha, dolor o problema. Entonces ella dijo, es porque todavía no estamos casados. Por lo tanto, si crees que estás lleno de dolores, luchas y problemas y necesitas a alguien en que apoyarte, habrá problemas. Si te conviertes en un ser humano alegre y maravilloso, entonces verás que tu trabajo también será maravilloso. Tu hogar también será maravilloso. Tu matrimonio será maravilloso. Hay ciertos aspectos que han sido mal interpretados y mal difundidos. Hoy en día, las ciencias médicas también están mirando hacia esto con gran curiosidad. Después de que una persona esté médicamente muerta, certificada como muerta, en las siguientes 10 a 12 horas, un fenómeno sucede en el cuerpo. ¿Lo sabíais? Cuando este fenómeno está ocurriendo, si empiezas a cortar el cuerpo, se verá perturbado. Pero en los sistemas yógicos, sabemos esto desde hace mucho tiempo y tenemos sistemas con los que queremos acelerarlo lo más rápido posible. Si lo apresuras y el proceso termina después de eso, lo que hagas con el cuerpo no es asunto de nadie. ¿De acuerdo? Incluso puedes dárselo al su local como comida. No significará nada, excepto por las emociones de la gente. Pero cuando el fenómeno está en marcha, si lo perturbas, tiene cierto impacto. No es como si regalaras tu hígado, te quedarías sin hígado. Entonces, ¿cuál es el problema si puedes funcionar bien sin hígado? Mucha gente funciona bien sin cerebro, por lo que, ¿cuál es el problema? Entonces, esta tontería deberá desaparecer. Pero al mismo tiempo, conozco a mucha gente que, sobre todo mujeres de la sociedad, que asumen la donación de órganos como una misión en su vida. Todo el mundo debe donar órganos, donar sus órganos. No lo empujes más allá de cierto punto, porque tiene otras consecuencias. Ya está sucediendo lo grande, por si no sois consciente de ello. En ciertos países, veréis, cualquier hígado, riñón, lo que sea que tengas, los órganos, todos ellos están diseñados para durar toda la vida, excepto en unos pocos casos. Lesión, o bebiste hasta morir, o lo estás intentando. Hiciste muchas cosas mal. Ahora, bebo todos los días, y mi hígado se muere, pero quiero tu hígado. Esto es muy peligroso, por favor, observadlo. Deberéis entender que no es ahora. Durante el tiempo de Hitler, trataron de extraer órganos y de ponerlos en otras personas. No funcionó. No tenían la comprensión de la ciencia, pero lo intentaron. Incluso hoy en día, oigo muchas cosas de Camboya, Vietnam. La gente está siendo capturada, sus órganos son robados y están siendo transportados a otro lugar, donde la gente puede pagar dinero por ellos. Y ya sabéis qué está sucediendo en la India, ¿de acuerdo? Por eso no lleves la donación de órganos más allá de cierto punto, donde se necesita con el consentimiento de alguien. Si alguien lo dio por su amor a otra persona, es maravilloso. Qué maravilloso es. Estoy dispuesto a regalar una parte de mí para que otra persona viva. Fantástico, lo es. Pero, si te capturo, robo tus dos riñones y se los pongo al cuerpo de mi abuela. Es un proceso horrible, ¿no? Debemos ser muy cautelosos al respecto. Podemos hacer una cosa con cierta intención, pero ¿a dónde irán a parar? Tenemos que ser capaces de ver las consecuencias de nuestras acciones. No os extralimitéis con la donación de órganos. La donación de órganos sí debe existir. Es una expresión de compasión hacia otro ser humano. Quieres dárselo a un ser humano de cualquier lugar. Fantástico, increíble. Pero hay que tener mucho cuidado. No hay que lanzarlo a la sociedad y crear un mercado para ello. Una vez que se crea un mercado, no se puede detener la explotación. No se puede. Nadie puede detenerla. ¿Se ha arrepentido alguna vez de una respuesta que ha dado? En caso afirmativo, ¿cuál? Si es no, ¿cómo puede estar tan seguro de sus respuestas? ¿He dicho algo de lo que debería arrepentirme aquí, señor? Señor, no me refiero a eso. No quise decir eso. De acuerdo. Por favor, siéntate. Verás, la certeza de la vida es una cosa equivocada. No se trata de certeza. Se trata de claridad. Es así. Cuando lo ves, hablas. Cuando no lo ves, dices. No lo sé. Al siempre estar dispuesto a decir, no lo sé, no diré cosas equivocadas. Solo si intentas decir algo que no sabes. Solo si intentas decir algo que no sabes, acabas diciendo cosas equivocadas, ¿no? No soy tan tonto. No soy tan arrogante en mi vida. Si no sé algo, diré, no lo sé. Por lo tanto, eso no pasa. Me gustaría saber, ya que en nuestra vida diaria nos encontramos con situaciones contradictorias. Por un lado, nos elogian por tratar a un paciente y por otro, en el mismo momento, si perdemos a un paciente sin mediar negligencia, nos culpan a nosotros. ¿Cómo debemos arreglarnos internamente, no desde la perspectiva de los demás? ¿Cómo debemos arreglarnos internamente? ¿Deberíamos dejarnos llevar por el dolor? ¿O quizás deberíamos dejarnos comer por la culpa? ¿O cómo no nos dejamos llevar por estas apreciaciones? ¿Cómo deberíamos enfrentarnos a esta situación? Principalmente en las etapas incipientes de nuestras carreras. No deberías escuchar a ambos. ¿Estar drogada, entonces? ¿Drogada? ¿Eso es lo que quieres? ¿Todavía me guío por mi felicidad emocional? No, no. Ya llegaré a eso. Verás, la opinión de otra persona se vuelve importante en la vida de uno solo cuando no sabes lo que estás haciendo. Si tienes muy claro lo que estás haciendo, lo que alguien diga, cosas buenas o cosas malas, no importa. De hecho, las mejores cosas que se han hecho en este planeta siempre tuvieron mala prensa. En gran parte durante toda su vida, y solo se apreciaron cuando ya no estaban. Hoy el cielo temporal ha cambiado. Volverá pronto. La apreciación volverá pronto. Pero no hay que hacer las cosas por apreciación o por miedo a las críticas. Deberías estar haciendo algo que realmente te importe, ¿no? Realmente te importa que ahora mismo alguien venga a ti con una mano rota. Debería importarte que yo quiera arreglar esa mano tan rápido y tan bien como pueda, con los medios que tenga a mi disposición. Si viene a verme cuando esté en una sala ortopédica, lo trataré de una manera. Supongamos que estamos de excursión en la selva y se rompe la mano. Lo haré diferente. Cogeré ramas del entorno y las ataré. Toda esta carcasa de lujo no estaría allí. Pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo, eso lo sé. Puede que no sea el mejor tratamiento, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo siempre. Es lo que tienes que arreglar. Puede que venga otra persona y diga, la forma en la que has puesto escayola no es buena. Deberías haberlo hecho así, así, así y así. Tal vez lo conozca mejor. Pero yo sé que lo que he hecho es lo mejor que he podido. Eso es todo lo que un ser humano puede hacer. Siempre. Pero no debes quedarte corto, ¿no? Lo que puedes hacer debe suceder en nuestras vidas. Si no hacemos lo que no podemos hacer, no es un problema. Pero si no hacemos lo que podemos hacer, somos simplemente un desastre, ¿no es así? No debes convertirte en un desastre. Simplemente ciñete a esta única cosa. La gente dirá muchas cosas. Debes conocer en los últimos 25 años. Todas las acusaciones y críticas que se han hecho sobre mí. La misma gente ahora se están convirtiendo en... No solo fans, se están convirtiendo en devotos. En una época, qué clase de maltrato diario. Incluso ahora hay algunas personas que siguen sin parar. Abuso sin fin. La gente me dice, Sadhguru, ¿cómo escuchas todo eso? Y yo les digo, díganme cuál es el abuso del día. Porque deseo saberlo. Sadhguru, no deberías escuchar todo esto. Yo digo, quiero escuchar. Porque cuando viniste y me tiraste flores que cayeron a mis pies, personalmente no significaste nada para mí. Si es bueno para ti, lo haces. O cuando me tiras piedras, no significa una maldita cosa para mí. ¿De acuerdo? Porque tengo 100% claro lo que estoy haciendo. Tal vez te tomes tu tiempo para evolucionar y apreciar lo que está pasando. Pero esto no se está haciendo por tu apreciación. Esto se está haciendo porque esta es mi manera. Déjame contarte una pequeña historia. Un gurú estaba en las orillas de la armada. Un día fue a… ya sabes, el baño era siempre un chapuzón en el río. Así que fue a bañarse. Su discípulo le sujetaba la ropa y se quedaba allí de pie porque si no, se llenaba de barro. Entró y vio un escorpión flotando en el agua, luchando. Un escorpión es un nadador, ¿sabes? Estaba luchando. El gurú lo recogió. El discípulo gritó, no cojas ese escorpión, te picará. Bueno, el escorpión le picó. El gurú salió lentamente, sacándolo poco a poco. Le picó una y otra vez. El discípulo siguió gritándole, ¿qué haces? Suelta esa maldita cosa. El gurú caminó, lo soltó en la orilla y se fue. Entonces el discípulo dijo, ¿qué tontería es esa? Te has picado tres veces. ¿Cuánto dolor? Él respondió, escucha, ¿por qué gritas? El escorpión hace lo que mejor sabe. Yo estoy haciendo lo que mejor sé. ¿Qué estás diciendo? Eso es todo. Estás entrenada para ser médico. Lo haces lo mejor que sabes. Alguien dirá algo. Alguien vivirá, alguien morirá. Pero la pregunta es, ¿estás haciendo lo mejor que puedes? Eso es todo. Verás, los médicos que trataban a los pacientes hace 100 años, en el nivel actual de la ciencia médica pueden parecer tontos y estúpidos, pero lo hacían lo mejor que podían. Eso es todo, ¿no? Hicieron que un montón de gente muriera por cosas muy pequeñas, pero era todo lo que tenían. La cuestión únicamente es si estaban haciendo lo mejor o no. Porque hoy la medicina, la ciencia y la tecnología han evolucionado. Se pueden hacer todo tipo de cosas. En aquella época, con lo poco que tenían, hacían lo que podían. Hoy también, lo que estás haciendo puede llegar a parecer una tontería dentro de otros 50 años. ¿Sí? ¿Sí o no? La ciencia médica llegará a lugares donde tú, siendo médico y pensando que tienes un gran conocimiento, puede llegar a parecer absurdo y tonto dentro de 50 o 100 años. ¿Significa esto que eres un mal médico? No. Lo haces lo mejor que puedes. Eso es todo lo que puedes hacer. Verás, la mayoría de las veces. Corrígeme si me equivoco con los porcentajes. El 99,9% de las veces, la mayoría de los pacientes aprecian enormemente lo que hace su médico. Esté bien o mal, no lo saben. Pero que alguien los vea cuando están deprimidos, lo aprecian enormemente. En algún lugar existe ese minúsculo 1,1%. No hay que hacer de eso un problema. Porque entonces todo el mundo pensará que debemos golpear a nuestros médicos. ¿De acuerdo? No entres en ese modo. Todo este asunto de los médicos pasó por la forma en que ciertos líderes respondieron. ¿De acuerdo? No solo porque fueron golpeados. Incluso cuando golpearon, había una situación política que apoyaba ese tipo de cosas. Esto no ocurre en todas partes. Al mismo tiempo, también hay que entender que no todos los médicos son rectos tampoco. Hay corruptos que hacen todo tipo de cosas. En Tamil Nadu se han dado situaciones en las que se han mantenido cadáveres en la UCI durante tres o cuatro días y se les ha pillado con eso. Y hubo palizas. Los médicos no se quejaron porque les pillaron bien. Lo que quiero decir es que los seres humanos hacen esto y lo otro. No lo convirtáis en tendencia hablando demasiado de ello. Aquí y allá algo sucederá. No lo proyectes. Los médicos están siendo golpeados, golpeados porque la gente pensará podemos pagar a los médicos cuando queramos. ¿No crees esa situación? Por lo general, el 99,99% no mira así a un médico. Mucha gente los mira como dioses. Hola. No creemos esta cultura por estar hablando continuamente de ello. Sí, por desgracia sucedió. Y no solo ocurrió, sino que se difundió fácilmente. Por las razones que sean, fue como fue. Si los resultados electorales no hubieran estado tan cerca, no creo que hubiera sucedido así. Sí, hay resentimiento. Hay ciertas cosas que ocurren en la sociedad. No te lo tomes como que todo el mundo ataca a los médicos. No es así. No creas esa narrativa. Los médicos pueden ser golpeados. No, no, no se puede pegar a nadie, menos un médico. En la sociedad Telugu, en la sociedad india, los padres asumen la responsabilidad de educar a los hijos y de dirigirlos hacia la carrera correcta. Mientras que, por el contrario, en la sociedad occidental, los niños eligen por sí mismos lo que quieren ser y cómo ganarse la vida. ¿Cómo puede cambiar esto en la sociedad india? Que los padres elijan la carrera de los hijos, su vida y en qué se convierten. ¿Es así? Intentan aconsejarte con un poco de fuerza, pero no creo que decidan completamente. Ellos te animan. Si no vas a lo que ellos quieren, tu madre no comerá. Tu padre actuará deprimido. Un pequeño drama sucederá en casa. Pero si tienes muy claro dónde quieres ir, cruzarás el drama. Pero tú mismo no sabes lo que quieres hacer. A lo mejor has decidido que es mejor dejarte aconsejar por ellos. De algún sitio si te dejas aconsejar, ¿no? O de tus amigos, o de tus profesores, o de tus padres, o de la tendencia general de la sociedad, desde algún sitio te aconsejan. Por eso los padres siempre tienen algo que decir. A menos que tengas muy claro lo que quieres hacer. Creo que la mayoría de la gente cuando decide esto tiene 17, 18 años. No tienen ni idea de lo que quieren hacer. Se dejan guiar por las tendencias sociales del momento. Porque no pueden opinar también los padres. Ellos también pueden opinar. Lo más importante es que hay dos maneras de decidir una carrera. ¿Qué se necesita en el mundo de hoy? ¿O qué es lo que realmente quiero hacer? Tengo una inclinación tan específica que solo quiero hacer eso. No quiero que mi talento desaparezca por ir a la facultad de medicina en esta escuela. Si es que tengo talento. Pero ayer vi una película en la que el héroe era un artista. Por eso una chica muy guapa vino y se casó con él. No, por eso quieres convertirte en artista, aunque no sepas lo que es, ni la pintura ni un pincel. Por eso los padres te dirán que te calles y que vayas a la facultad de medicina. Si no lo consigues, irás a la facultad de ingeniería. Así es como piensan los padres indios. Porque... Debes entender que en la generación anterior, si no recibías la educación adecuada, acababas en la calle. La situación actual es un poco mejor. Si no haces esto, puedes hacer otra cosa. Pero en la generación anterior, su miedo siempre era este. Si mi hijo no recibe una educación en la que haya trabajo seguro, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Viene de eso. Hay que tenerlo en cuenta. No puedes simplemente ignorarlo. Pero si lo tienes muy claro, ¿para qué tienes talento? ¿Qué es lo que vas a hacer? De todos modos va a suceder, ¿no? No es una cuestión de Occidente y Oriente. En Occidente otra cosa está sucediendo. He estado en muchas universidades a través de América y Europa. Lo que veo es que en casi todas las mejores universidades, los estudiantes a los que les va realmente bien son solo indios, chinos y judíos. Los judíos blancos americanos están realmente mal. Estas tres sociedades tienen un muy buen apoyo paterno. Desgraciadamente, para los chicos blancos, los americanos locales, salvo en ciertas familias, la mayoría de ellos ya han dejado a su familia a los 18 años. Están viviendo con su novio o novia, arreglándoselas. Trabajan a tiempo parcial e intentan estudiar. Por supuesto, te cansas. ¿Qué vas a dejar? ¿El trabajo o la educación? Los estudios. La mayoría abandona los estudios porque eso su número ha disminuido. Se ha vuelto muy pequeño. Realmente vas a cualquier universidad de alto nivel y lo ves. En todas partes suele haber demasiados indios, pero actualmente son más chinos. Los segundos son indios. Los terceros son judíos. Todos ellos tienen un sólido apoyo familiar. No tienen que ir a trabajar a ninguna parte. No tienen que hacer nada. Lo único que quieren es sus padres que estudien. Y vienen a la universidad, se sientan allí y saben si están estudiando o no. ¿Qué está pasando? Todo. Los otros chicos solo están borrachos por la noche haciendo esas cosas. Si es lo que quieren hacer, está bien. Pero eso no se llama educación. Eso es todo. Después de algún tiempo en la sociedad, quien dominará la situación estará determinado por quien reciba su educación. ¿No es así? En esa preocupación, los padres quieren presionar. Pero no creo que ese tiempo ha desaparecido para la mirada de vosotros si mostráis cierto tipo de afinidad o talento hacia algo. No creo que cruelmente alguien os empuje hacia otra cosa. Es solo que si tu padre es médico, quiere que tú seas médico. He pasado... He pasado mucho por eso, ¿vale? ¿Ok? Eso... Eso... Eso pasará. Pero tienes que tener claro lo que quieres cuando no sabes lo que quieres. Quizás es mejor escuchar a alguien que parece saber un poco más. Sadguru pregunta, tengo mucha curiosidad por saber todo sobre la vida y esta creación. Tengo muchas preguntas que hacer, pero tú lo sabes todo. Por eso quiero saber todo, toda la información que sabes. ¿Cómo puedo obtener la información de todo lo que sabes? Verás, esto no se trata de la información. Incluso ayer surgió, no sé por qué la gente de Lugu hizo la misma pregunta. Verás, hay diferentes dimensiones de la inteligencia humana. Ahora mismo, tienes un sistema educativo que se apoya en una sola dimensión de tu inteligencia, que se llama budi o intelecto. Simplemente dependes del intelecto. El intelecto es así. Os voy a hacer una pregunta. Todo tienes que responder, ¿de acuerdo? ¿Creéis un intelecto afilado o romo? Así que entendéis que el intelecto es como un cuchillo. Es un instrumento de corte. Es un bisturí. Si quiero diseccionarte, necesito un cuchillo afilado. Eso si te disecciono. Supongo que realmente quiero conocerte. ¿Debería diseccionarte? Hola. Esa es una forma de conocer. Esa es la forma de conocer el cuerpo humano. Si te disecciono, te conoceré. Puedo mirar tu riñón, hígado, vaso, esto y aquello, pero no puedo conocerte porque te habrás ido. ¿Habéis diseccionado ranas y cucarachas en alguna ocasión? ¿Se sigue haciendo o se ha dejado de hacer? Cuando estudiábamos, teníamos que diseccionar estas cosas. Cuando abriamos la rana, la pobre estaba clavada como Jesucristo, clavada a la madera y su corazón seguía latiendo. El profesor venía y decía que el corazón estaba latiendo porque esto y aquello estaba sucediendo. Yo miraba y no podría evitar pensar, ¿qué estará pensando la maldita rana de mí? ¿Sabes? Por supuesto que pueden tener algo. ¿Qué clase de idiota es este que abre mi cuerpo? Mira, ¿cómo me bombea el corazón? Y dice, ¿el corazón bombea bien? Si me hubieran preguntado, le hubiera dicho, ¿sí está latiendo? Así pues, mediante la disección solo se pueden conocer ciertas cosas, cosas físicas. No puedes conocer la vida. Pero ahora solo tienes un instrumento de corte para todo lo mismo. Si quieres cortar algo, el cuchillo es un instrumento útil. Supongo que quiero coser mi ropa. Si uso un cuchillo, se volverá hecha jirones. Eso es todo lo que le está pasando a la vida humana ahora mismo. Porque están usando una sola dimensión de la inteligencia para todo. Están usando un cuchillo para arreglarlo todo. Debo decirte que hubo un tiempo en el que crucé la India en mi motocicleta. Estaba en un lugar entre Madhya Paresh y Upe, por la mañana temprano. Conduje toda la noche y yo así de día o de noche voy a montar sin dormir. Hasta tres días sin dormir simplemente monté sin destino. Simplemente disfruté viendo la India. Sencillamente cabalgaba sin ningún destino en particular. Conducí toda la noche. Temprano por la mañana alrededor de las seis y media llegué a un lugar donde había una pequeña tienda de té. Me detuve allí y en aquellos días e incluso ahora, si conduces una motocicleta con cadena cada pocos miles de kilómetros tienes que tensar la cadena. De lo contrario se aflojará. Mi cadena se había aflojado un poco. Tenía todas las herramientas y todo para arreglarlo. Pero por la mañana temprano, es un trabajo fácil pero se te engrasan las manos y tienes que lavártelas mucho para quitarte la grasa. Entonces me senté a tomar un té y me di cuenta de que había una pequeña choza donde estaba escrito Mubarak Mechanical Works. Pensé que era genial. Mubarak Mechanical Works. Vi a un joven fornido. Entonces le dije, oye, ven aquí, continúe. Esta cadena está floja. ¿La puedes arreglar? Señor, no hay problema. Puedo arreglarla. Entró en su choza y volvió. Con un cincel y un martillo. Lo miré y le dije, ¿qué? ¿Vas a arreglarlo en mi cadena con un cincel y un martillo? Él dijo, sí, puedo hacerlo, puedo hacerlo. Le dije, espera. Caminé hasta su garage. Mubarak Mechanical Works. Entré. Todo lo que tenía era un cincel y un martillo. Y reparaba cualquier cosa en tu motocicleta. Pero después de que lo haga, se acabó. Después de eso, nadie podría abrir o cerrar nada. Con un cincel y un martillo, abre el tornillo, la tuerca, todo y hace el trabajo. Pero después de eso se acabó. Le dije, no, no, no. No vas a tocar mi moto. Lo haré yo. Así de sencillo. Esto lo estoy diciendo porque ahora mismo la mayoría de los seres humanos se han convertido en Mubarak Mechanical Works. Solo tienes un cuchillo. Con un cuchillo intentan arreglarlo todo. Está bien. Comprobemos algo. Es la gente educada o la gente inculta. La que está llevando a la ruina. A este planeta. Actualmente. La educación debería haber traído más sentido común, ¿no? No. Ellos están tratando de arreglar todo con un cuchillo. Con un instrumento cortante que están intentando toda la actividad. Será un desastre. Eso va para un médico también. Un enfoque más holístico es necesario. Especialmente con la medicina. Con todos los aspectos de la vida para cada paso. Por lo tanto, lo importante es que hay otras dimensiones de la inteligencia. Tenemos Budi, Anjankara, Manas, Chitta y así. En yoga vemos la mente humana como 16 dimensiones diferentes. Estas 16 dimensiones tienen diferentes enfoques de la vida. Si no cultivas todas ellas, solo estás pensando en la vida como un almacenamiento de información. No. No tienes que almacenar información. Es así. ¿Cuánto tiempo pasas delante del espejo? La mitad de mi día. La mitad de tu día. De vez en cuando. Ok. No pensé que un doctor tuviera tanto tiempo para pasarlo frente al espejo. De cualquier manera, el tiempo que sea. Supón que el espejo que estás usando en casa tuviera memoria y recordar al menos el 10% de lo que hubiera visto. Si fueras hoy y te pusieras delante de ese espejo, sería un desastre total, ¿no? Hola. La razón por la que el espejo te muestra tal y como eres es porque no tiene memoria. Puede haber visto a 10.000 personas, pero no tiene memoria. Por eso, simplemente ve todo tal y como es. Esto es lo que tienes que hacer con tu mente. Requiere algo de trabajo. Ahora mismo, te estás apoyando totalmente en un aspecto que es el intelecto. Dime, si te quito la memoria, ¿te servirá de algo el intelecto? Tu intelecto es inútil sin el respaldo de la memoria, ¿no es así? Ese es el problema. Como dije antes, tu memoria es tu conocimiento y es tu limitación porque establece un límite. Lo que sé, lo que no sé, es un límite, ¿no? Entre yo y otra cosa. Si quieres romper ese límite, debes comprender experiencialmente la inteligencia de la ignorancia. Porque la memoria no es el camino. La memoria es una cosa muy pequeña. Te ayudará a sobrevivir. No te mostrará nada más. Solo reciclará lo mismo una y otra vez. Reciclar algo no puede considerarse inteligente. Eso lo pueden hacer las máquinas. En los próximos 10 años o 20 años lo verás. Todo lo que crees que es conocimiento será inútil. Los eruditos que leen 10 libros de repente se vuelven muy importantes. Si lees 10 libros, te conviertes en un erudito. Si lees un libro, te conviertes en una persona religiosa. Y de repente, por leer un libro, ¿cómo te conviertes en un representante de Dios? No lo entiendo. Solo leyendo un libro. Debemos analizar esto porque es muy importante. La memoria humana es muy pequeña. Mi teléfono tiene más memoria que tú. Tiene 600 gigabytes. Puede hacer 10 doctorados en un día. Sí. Por lo tanto, las personas que están leyendo algo, recordando algo y haciendo algo grande, esos días han terminado. Lo que necesitas es. Necesitas una inteligencia incisiva que vea todo tal y como es. Para ello necesitas un espejo liso que no recuerde nada, sino que simplemente refleje lo que hay. Si quieres trabajar en ello, por favor ven. Eres un gran admirador. Te colgaremos en algún sitio. Muchas gracias.